El candidato de la coalición Todos por México por la senaduría Raimundo Quín de la Rosa estuvo hoy en el mercado municipal donde saludó a los comerciantes locales, expuso que en Cozumel dio inicio con su campaña y tendrá diversas actividades con grupos de priistas. Platicó de su proyecto en materia de seguridad, bienestar de las mujeres y salud. Vamos a tener una agenda muy importante, estamos iniciando con ustedes, aquí con los medios de comunicación, posteriormente estaremos saludando a los cozumeleños en este mercado municipal y más adelante vamos a tener reunión con la estructura, con nuestros liderazgos y vamos a mantener una serie de visitas domiciliarias para transmitir el mensaje de nuestro candidato José Antonio Mida a la presidencia de la república y de un servidor Raimundo Quín para el Senado. ¿Cuáles serán sus propuestas, señor, en campaña? Bueno, hay varias, entre ellas desde luego el paraguas principal desde donde emerge el proyecto de naciones, el que ha planteado José Antonio Mida en su arranque de campaña el pasado domingo, en donde fue muy enfático que la prioridad será con las mujeres, con los jóvenes, con los temas de salud y con los temas de seguridad. En concreto, en cuanto a un servidor Raimundo Quín para el Senado de la República, es el que podamos recuperar la seguridad de nuestras casas, la seguridad de nuestras calles, la seguridad de nuestros hogares, la seguridad de nuestras familias. Eso ha sido una de las demandas principales que ha trastocado en los últimos meses en el escenario estatal. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes Benjamín Carrillo.